La obra del Hospital de Santa Teresita se levanta a un ritmo acelerado. Y va a contar con la última tecnología que tenemos en lo que hace a la salud pública en la República Argentina, complementándose con Mar de Ajo, con San Clemente. Esta obra era muy anhelada por toda la comunidad de Santa Teresita y nuestro compromiso es estar dando respuesta a nuestros vecinos, solucionando las problemáticas que nos vamos encontrando con una planificación, sabiendo que después vamos a continuar con las obras de salud porque uno no se puede quedar quieto, hay que comprar nuevos equipos, obras que son necesarias y que no se puede esperar tiempo. ¡Gracias!